Muy buenas, soy Iván y esto es Zona ProGamer y bienvenidos a la episodio número 40 de la segunda temporada de Imperium Galactic Survival Continuamos con la construcción de nuestra querida casa, esta nave capital con forma de casa Y hemos estado fuera de cámara dándole bastante a la zona interior Bueno, fuera de cámara no exactamente, sino en Twitch, ya sabéis que lo vuelvo a repetir para el que no se haya enterado Ya tengo habilitado un canal en Twitch donde estaremos de vez en cuando haciendo algún directito Ya sea para hacer la continuación de la propia historia de cada serie, ya sea en Imperium, ya sea en Space Genes, en Nomás Sky, etc Cómo hacer lo que sean las cámaras rápidas, esas cositas que suelo hacer yo tras las cámaras, por así decirlo Bueno, pues este es el desarrollo que llevamos ahora mismo Vamos a mostrarlo por aquí un poquito en perspectiva Había pensado en hacer una zona en plan casa, propiamente dicho, con 100% decoración para disimular un poco toda esta zona Que a la hora de entrar se vea una casa Sala de estar, por aquí tenemos la cocina, que ya aprovechamos, ya instalamos lo que sea el procesador de alimentos, la nevera, etc. Este pasillo de aquí, que nos conectaría con una pequeña zona de cultivos, concretamente dos zonas diferenciadas Es decir, 9 y 9, para hacer cultivos de lo que nos haga falta más inmediato Como por ejemplo, ahora mismo voy a plantar fibra, seguramente fibra, y temas de vegetales, frutas, y para hacer algunas barritas de proteínas, etc. Pero próximamente pues para hacer raciones de emergencia, que ya sabéis que si hacemos bloques de 9 Cogemos cultivos de 9, menos dicho, pues tenemos la opción esa, de poner todo lo necesario para hacer dichas raciones de emergencia La zona de crafteo, la zona de refinería, la zona industrial, por así decirlo Que irá en esta habitación, con esto marcado aquí para hacer el deconstructor, que necesita un espacio de 3x3 Zona de almacenaje, con suficientes contenedores para que no nos quememos cortos No he puesto extensiones, porque básicamente, como ya sabéis, esta nave la estoy construyendo con objetos robados O objetos que me haya encontrado en contenedores Entonces pues extensiones no hay en ningún point, en ninguna instalación Lo que sí hay son contenedores al uso Por eso vamos a respetar esto, y la nave capital no va a llevar extensiones Porque básicamente no se puede obtener Por ejemplo, tengo estas cajas de munición, que nada más que había encontrado dos grandes Tenía cuatro pequeños, pero esto está por cambiar Porque en la base principal, sí que es cierto que tenemos algún que otro contenedor de estos grandes Como este de aquí, que ha sido por supuesto obtenido de ese pillaje, de ese robo Al igual que todos los generadores grandes, que tengo uno extra, por si acaso dos no es suficiente Y al igual que los tanques de oxígeno, los tanques de combustible Y bueno, por ejemplo, esto no, el wifi y las CPUs sí están crafteadas Que no sé si lo habéis visto ya ahí en la cámara rápida de esos directos Pero estuvimos en la base principal Crafteando las CPUs y el wifi Porque como ya os digo, son objetos que a día de hoy Por lo menos en la alfa 11.5 No se pueden obtener desmontándolos de alguna instalación abandonada Como por ejemplo esta de aquí Estas tienen un montón de tipos de componentes y de bloques Pero no cuentan con CPUs, ninguna de ellas Lo que sí es cierto es que había un detalle que yo no lo sabía Y lo quiero decir para todo el que no lo sepa Gracias a nuestro amigo Draega que me lo comentó Las CPUs, el tema de las CPUs No es necesario desbloquear un nivel, un tier Para hacer el siguiente Directamente si necesitamos tantos puntos de CPU ¿Qué le digo yo? Pues actualmente a mí me hace falta más de un millón Es decir, yo tengo que estar en la franja de un millón y medio Pues directamente yo crafteo Dos CPUs de tier 3 Sin necesidad de poner este de tier 2 Y me lo coge ¿Vale? Yo siempre he pensado Y tampoco que hice muchas pruebas Las cosas como son Que había que Primero por supuesto el núcleo no Que el núcleo siempre es básico para hacer una construcción Pero a continuación tenemos que craftear el tier 2 Para iniciar la zona de tier 3 ¿Vale? Y no es así No es así Nosotros podemos craftear directamente el tier 4 ¿Vale? Que nos lo cogería sin ningún problema Entonces como ya esa información la obtuve Después de haber hecho el tier 2 Y este primer tier 3 Pues lógicamente vamos a desmontar este tier 2 Para reconvertirlo en tier 3 Y así ya directamente entrar en esta franja De un millón Un millón y medio de puntos de CPU Bueno, es una información muy valiosa ¿Vale? Que hay que aprovechar ¿No? Estas trampillas de aquí Que era la idea de Pues en fin De tenerlo aquí oculto Por eso tiene esas trampillas En vez de unas puertas A ver que textura estaba yo usando Si no me equivoco Era la de tipo mármol Esta de aquí No, esto es tipo camuflaje Bueno, da igual La voy a usar de prueba simplemente ¿No? ¿Vale? Con la idea esta ¿No? De que Pues eso ¿No? Que al entrar por la casa Pues se vea la casa en sí Pero que ya que cuando Vayamos por aquí Pues que nos active la trampilla Para entrar al resto de la nave ¿Vale? Que propiamente Pues sí tendrá un aspecto Más de nave ¿No? Y esta zona de aquí Totalmente Forma de casa ¿No? Vale Voy a recoger Voy a ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, sí, sí No, tengo que ir Porque claro Quiero desplazar la nave Yo ya aquí en este planeta No quiero estar más Porque Primero porque no paran de atacarnos ¿No? No tengo suficientes defensas No quiero hacer instalaciones aquí defensivas ¿Vale? Sí que es cierto Que habíamos puesto unos señuelos Y que como estoy viendo Que no me sale ningún ataque Sirax Pues no puedo hacer Esa pequeña muestra ¿Vale? Pero sí que teníamos aquí Hecho Un señuelo Con un prototipo De base ¿No? He recibido Un ataque Fuera de cámara ¿Vale? Fuera de cámara Ya con esto Implementado ¿No? Y he de decir Que a mí me ha funcionado Es decir Cuando unas tropas Sirax Se han acercado Desde el oeste Que encima le he marcado ese nombre Desde el oeste ¿No? Han venido por allí He notado Que se han centrado En atacarlo ¿Vale? A esta A esta nave ¿No? A esta base A este prototipo de base ¿No? Que aunque es un prototipo de base Con solamente ese bloque ¿Vale? No tiene más Pues yo he visto Como han empezado a atacar Esta franja de aquí ¿Vale? Buscando Ese núcleo Para destruirlo ¿No? Es cierto que a continuación Pues ya se desplazaron para acá Pero este señuelo Me frenó el ataque A lo que es la instalación entera Provocando rotura de bloques ¿No? Así que esto Ya digo que Me ha funcionado perfectamente ¿No? Oye Pues ni tan mal A ver de donde viene ese ataque Vale Todavía no se han generado A ver si con un poquito de suerte Viene desde el oeste Y podemos ver como no ataca ¿No? Pero bueno Al margen de ese ataque A ver si tengo suerte Y me atacan por el oeste Vamos a volver a nuestro planeta Vamos a volver a nuestro planeta Necesito craftearme Ese motor de curvatura ¿Vale? Porque lógicamente no podemos desplazar la nave Si no es como haciendo curvatura Y llegar a nuestro planeta ¿No? Así que nos lo vamos a llevar allí ¿Vale? Yo creo que ya más o menos Pues casi todo lo que tenemos aquí ya Es que tampoco vamos a Arrascar mucho de esta base Tampoco vamos a arrascar mucho más Dispositivos Vale No voy a coger puertas No voy a coger Bueno Generadores tampoco Pues son pequeños Tengo tres grandes Dos instalados No voy a coger frigoríficos Más cajas no voy a coger Conexión y la alámbrica ¿Y esta conexión y la alámbrica Se la puse yo? ¡Ey! 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 Que ya han llegado ¿Por dónde vienen? Oye tú Ah que viene desde aquel lado Vale Vale, 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 vale Vale Y se están cebando con La pequeña Pues vaya Vaya recibimiento Pensaba que tenía más margen de tiempo Vale Ocultate Ocultate Buah No voy a que destrozo ¿No? Y lo que no he dicho Eh Había ido Escudo activado En la misma base Había comenzado las reparaciones de la Eagle Me la había traído reparada Vale Está claro que no me están cogiendo el señuelo Corre, 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 corre Vale Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y aquí no tengo packs ¿No? No, efectivamente No tengo ningún pack Esto me sirve ¿No? Vale 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ah Mira que se estrella ahí ¿Eh? Sí Vale 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 Me queda alguno ¿No? Sí A ver Ocultate Solo ese Solo ese me queda Y Entiendo que ya está No No me va a saltar mensaje O sea que tiene que quedar alguno Tiene que quedar alguno A ver A ver A ver A ver A ver Ah vale Se ha quedado por aquí Se ha quedado por allí Pues nada Yo había reparado la eagle En la base Cuando habíamos llegado Pero Madre mía Me ha durado un suspiro otra vez Bueno No importa Porque la volvemos a reparar Y listo Vale Pues Voy a ir recogiendo Mira También me la he estropeado un poco Voy a ir recogiendo las cosas Voy a cargar la eagle Porque Me voy a llevar De aquí ¿No? De este emplazamiento Me voy a llevar cosas En los contenedores Para ir aprovechándolo Vale Todo esto A ver Concretamente estos 5 contenedores Vale Todo esto Me lo tengo que llevar de vuelta a la base Que hay cositas bastante interesantes Vale Pues cargo la nave Me dirijo a base A nuestro planeta principal Hago ese motor de curvatura Me lo traigo Hacemos unos ajustes En nuestra nave capital Y la vamos a echar a volar A ver que tal Venga Pues ahora volvemos Bueno Pues ya hemos regresado aquí al planeta Y francamente La eagle se ha comportado bastante bien No sé si es que han retocado El tema de los pesos Porque yo estaba en duda Si me iba a levantar el vuelo correctamente Vale La eagle Por aquí 3.700 De volumen ¿No? Litros de volumen Eh Hasta hace No demasiado 3.700 El comportamiento era bastante Bastante lento Y por supuesto Tengo puesto Lo de las masas Y lo de La restricción De la CPU ¿Vale? Que esta CPU Pues Mira Me llega al 85% No al 100% Bien Ya les digo Creo que han retocado Algo ¿No? Porque el comportamiento Es demasiado bueno Para ese peso ¿Vale? Eh Como podéis ver Ahí en la miniatura Pues he estado Crafteando Lo que sería El motor guard ¿Vale? El motor guard El tanque Me he crafteado Un bloque de cabina Porque es que No he encontrado Ninguno Por ninguna parte A ver Tampoco estaba centrado En su búsqueda Lo mismo En alguna de esas Naves estrelladas Había una de estas Cabinas O asiento ¿No? De piloto ¿No? Para controlar Y gobernar Y gobernar la nave ¿No? Pero no No dispongo De ninguno Ahora mismo Así que lo he crafteado ¿No? Y sí que me ha llegado Para hacer El crafteo De la CPU 3 ¿No? Que para los que estuviste En el último directo Me costó trabajito Encontrar Los componentes básicos ¿Eh? Oro si llevaba ¿Vale? Porque había recaudado Un montón de oro En las instalaciones De este planeta En el que estamos Ahora mismo ¿Vale? Pero me faltaba cobre Y cobre la verdad Que me tuve que poner A craftear Perdón A craftear No A minar A minar Cobre En la zona ¿No? Vaya Otro ataque cira No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué me tiene que Pasar esto Otro ataque cira? Claro Porque hemos salido del planeta Vale Voy a hacer una Pequeña pausa A ver por donde vienen Vale Ya aparece en el radar Se ve que vienen Por el oeste Si lo he mirado bien Vale Esto es el oeste ¿No? A ver En el radar pequeño No me aparece Uy El escudo Vamos a levantar El escudo de esto Que Ya que había ido Pues lo he reparado nuevamente Se me ha quedado como nuevo Pero no veas Ah Menudo estrozo que hicieron Vale ¿Dónde están? Están No Están para abajo Están para abajo Porque Las instalaciones De los polaris Están en este lado Exacto Vale Es una nave de transporte Por lo que veo allí ¿No? Sí Una nave de transporte Pero seguramente Irán con drones A ver Digo yo Esta gente Porque no tienen Unas defensas Instaladas aquí Que se hubiera puesto Se hubieran puesto Echarlo abajo Me hubiera facilitado Bastante la tarea Bueno Por suerte No vienen drones ¿Vale? Con eso Yo ya me quedo más tranquilo Que van a ser Un par de ciras aquí De mala muerte Y lo Y acabamos con ello Vale Pues vamos a hacer esto Muy rapidito Porque no quiero Entreterme con esto Venga Vale Eran simplemente Dos soldados Así que Oye Ni tan mal Ni tan mal Perfecto Vale Pues vamos a ir Con la explicación Estaba diciendo Que había conseguido Craftearme también Eso El tier 3 Vale El tier 3D Vale Por aquí Vamos a dejarlo aquí Y que Aquí Perfecto El tier 3 La CPU tier 3 Que vamos a sustituir Ese tier 2 Que teníamos ahí Vamos a comprobar Tal como nos dijo Nuestro amigo Draega ¿No? Que Que podíamos hacerlo Directamente Saltándonos En el paso 2 ¿Vale? Así que Lo primero Vamos a Quitarlo Bueno Primero voy a ver La estadística CPU por aquí ¿Vale? Este tier 2 Activo Y este tier 3 Que no está ¿En serio? O sea que Han aparecido de repente Vale Ese está ahí Vale Se están Intentando centrar En el núcleo De la base Abandonada Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me está disparando? Ese de ahí ¿No? ¿Por dónde vienen los disparos? Vale Dame un momento Voy a acabar con esta situación Y ahora continuamos Con la explicación Vale Y ese último dron Destruido Menudo Menudo destrozo Que me han hecho ¿Eh? Por aquí se han cebado bien Ahí me ha destruido De hecho algún bloque Y este me lo ha dejado Reventado Madre mía Todavía no hemos hecho El vuelo inaugural Y ya tenemos La nave capital Un poco Toca ella Bueno Pues vamos a seguir Con la explicación Vale Se ha estrellado Justo En la entrada De la casa Bueno Pero puedo atravesarlo Me parece Sí efectivamente Efectivamente No tiene colisión Una vez que están destruidos Los drones No tienen ningún tipo De colisión Vale Como seguimos Con esta explicación Vamos a continuar Por donde lo dejamos Vale Habíamos dicho Que el tier 2 Vale Por supuesto no El tier 3 No está activo Entonces Esta CPU Aunque esté instalada No nos cuenta No nos hace nada No hace un sumatorio Digamos Así que ahora mismo Tenemos activo El tier 2 Con Una eficiencia De 15% Y estamos dentro Del rango De 500.000 Vale Vamos a desmontar Ah claro La herramienta Una prisa Vamos a desmontar Ese tier 2 Desarmar Bueno Mejor con el drone Vale Ahí está Solamente el tier 3 Vamos a Cogerlo Vale Está activo Está activo O sea Esto está en amarillo Aunque no lo Aunque no esté Instalado Vale Yo lo desmonta bien Sí, sí, sí Efectivamente Vale Vamos a coger Tilt 3 Por aquí Y Porque instalamos Ahí mismo Sí, efectivamente Justo ahí Perfecto Y ahora comprobamos Se nos habilita El tier 3 Directamente Si os fijáis El tier 2 El naranja este Ha desaparecido Por completo Por supuesto Porque no tenemos El tier 2 puesto Y ahora Mira Tal como está 1.072.000 puntos Sí que estamos Al 100% De su eficiencia Lógicamente Todavía me quedan Muchos bloques Por colocar Y la restricción Se verá aumentada Pero bueno Si tenemos un poquito De suerte Y llegan al millón y medio Oye, pues mira Ni tan mal Si no tendríamos Que habilitar El tier 4 Y para hacer El tier 4 Me requiere 4 CPUs Que me imagino Que cada CPU Requerirá Dos tier 3 Porque con el tier 2 Pasa eso Cada tier 3 O sea, cada uno Que estoy señalando Requiere Dos de estos Vale Entonces esto de aquí Yo creo que será Más o menos igual Bueno, ya lo comprobaremos Cuando instalemos No, cuando estemos Crafteando cositas Pues lo comprobamos Bueno, me quedaba Por poner El tanque Que el tanque Lo podríamos poner En la zona De los tanques Vale Si, porque no Vamos a colocarlo aquí Vale Colocado aquí Tal cual Vale, ya es cuando Consiga otro Tanque o si no Pues lo pondremos aquí Uno de los pequeños O si consigo Uno de los grandes Pues Le pongo directamente Uno de los grandes Bueno, no Tendría que ponerle Dos grandes Vale, que siempre va a ser El grande siempre va a ser Un poquito más del doble De sumar dos pequeños Ah, bueno Me quedaría el motor guard Claro A ver el motor guard Ostras Esto ocupa una barbaridad Pensaba que era un pelín Más pequeño Entonces voy a tener Que desmontar Las CPUs Claro, porque por aquí Se queda muy cerca Por aquí se va a quedar Muy cerca del puente de mando Tampoco lo quiero debajo No Eso sería por aquí atrás Parte de atrás Y en un momento dado No me importa que pille Parte del techo Sí, lo podríamos poner aquí Muy centradito Vale Vale, sí, sí Voy a O no, no Mira Directamente Sí, lo podríamos poner así también Y ya está Vale, aquí debajo Están los generadores Justo que encima No lo había enseñado Pero está A ver si puedo entrar por aquí Esto ya está tapado Vale El generador de gravedad Vale, que va a ser una zona Poco transitada ¿No? Por así decirlo Vale Así que lo vamos a poner De lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Con dos Un bloque Sí, con dos bloques de margen Para la protección ¿No? Para que no quede pegado Al exterior Y ahí tal cual ¿No? Vaya Menudo tochazo ¿Eh? Ojo Menudo tochazo Vale Pues ya tendríamos eso colocado Ah, sí El puente de mando O sea El puente de mando El asiento Para gobernar Vale A ver si hubiera algún diseño ¿Qué va? No Estaba pensando A ver si hubiera algún diseño Que me ocupara dos Mira, pues sí Este Este por ejemplo Este me ocupa dos Vale Porque la parte central Son dos Este es uno O le podría poner dos asientos Bueno, ahora mismo le voy a poner uno Uno de este tipo ¿Vale? A ver qué tal Y bueno En teoría Ya estaría listo Para Para probarlo Bueno, no Me falta Me falta ponerle un núcleo Efectivamente Vamos a coger un núcleo De la base Vale, nos vamos a ponerle Ese núcleo exterior Vale Núcleo por aquí Vale, porque Os recuerdo que este Núcleo de la nave capital Está justo aquí fuera A ver que lo habíamos puesto Inicialmente ahí Este núcleo En verdad Lo podemos poner En cualquier sitio Bueno, no Tengo que desmantelar Primero El que hay puesto No me va a dejar Ponerle dos Vale Pues nada Núcleo fuera A ver si llego Vale Incluso todo esto Ya lo podíamos quitar Fuera 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 Mucho mejor ¿No? Y venimos por aquí Vamos a añadirle Ese otro núcleo El nuevo Ahora si me lo permite Justo ahí Y en teoría Esto vuelve a ser De mi propiedad Sin ningún tipo De problema Perfecto Todavía no le he designado Ni un nombre Así que a ver Si le ponemos Un nombrecito Vale Necesito reponer combustible Necesito Sí Cogerlo de los contenedores Coger también A ver Dónde está Abandone Coger también Combustible Para la curvatura Y ya prepararnos Para despegar Todo esto para acá Y todo esto No vea lo que se traga Se traga bastante Vale pues nada Mira ahí tenía más núcleos Vamos a ir recargando Todo Y vamos a hacer Esa prueba De vuelo inicial Venga Bueno pues Ya hemos cargado Más o menos Todo lo que se puede cargar En la nave Vale Digamos que he dejado Los contenedores vacíos Si me he dejado Algo medianamente importante En la base Ahora mismo me da Un poco igual ¿No? Porque francamente Tengo casi de todo No me hace falta Realmente tampoco Eh Disponer de Que se yo Más salas médicas Tengo para hacer Ahí todas las salas médicas Que es lo importante ¿No? Vale Entramos por aquí Subimos nuestro ascensor Vale Nos sentamos En nuestra cabina Vale Se ha venido un poco abajo Se ha venido un poco abajo Porque como es la primera Que nos montamos Pues ha perdido Esa Levitación mágica No voy a así decirlo Vale Estoy hasta nervioso Vamos a recargar la energía Le damos a los propulsores 85% de combustible 3% de Curvatura Pero bueno Yo creo que si que podemos disponer ¿No? A ver A ver Porque no se activa Propulsores Vale Pues después de un rato Revisando ¿Vale? Resulta que los generadores Estaban apagados Aunque yo le de aquí Energía ¿Vale? Eso es lo que me ha pasado Aunque yo le de aquí A energía Ahora sí Ahora sí se ve por ahí atrás Que funciona ¿No? Pero la energía Lo ha activado propulsores Pero no No hacía nada Y es que realmente estaba Apagada Ahora sí está encendida He tenido que ir A dispositivos A cada generador Y marcarle que se activara Vale Lo mismo En una de estos De estas ocasiones ¿No? Lo apagué Sin darme cuenta ¿Vale? Y por eso no podía arrancar ¿No? Pero me resulta curioso Tienes el botón de Tienes el botón de De energía ¿No? Para desconectar la energía Y resulta que no Te hace Dicho corte O dicha activación ¿No? Bueno Vamos a hacer El vuelo inaugural Vale Se mantiene Se mantiene Se mantiene Con ocho propulsores Claro Hay que tener en cuenta Que todavía no está Ni terminada Ni nada ¿Eh? Pero te voy a quitar las señales Vale Mucho mejor ¿No? Otra se mantiene Pero bueno Ya eso para mí Ya esto para mí Es un gran paso ¿Eh? Mirad como se levanta Nuestra casa Que pena que sea de noche Para apreciar esto correctamente Bueno pues esta prueba La está pasando perfectamente Eh Nota mental Voy a redistribuir Lo que sean Los propulsores De este lado Los que apuntan para abajo ¿Vale? Para que haya más margen De espacio Con los de abajo Por el tema que os comenté De que si algún día Pone el daño por propulsión Ey 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 El daño por propulsión Pues que no haya ningún problema Eh De que roce En fin Una estela Le dé a la otra Pues Nada Aquí estamos en el espacio Con nuestra casa Y francamente Francamente Me resulta bastante curioso Que Que esto huele Más o menos bien Más o menos bien Vale pues La vamos a llevar para la casa A nuestro hogar A nuestro planeta Desértico Cuatro unidades astronómicas Hemos dicho que teníamos Ahí abajo a la derecha No lo dice Tenemos para Catorce unidades astronómicas O sea suficiente Para Llevarlo hasta allí Uy el giro a lo mejor A lo mejor Un RCS más No porque No tiene mucha soltura Pero bueno Estamos hablando De que es una nave capital Muy voluminosa También Vamos a ponerlo aquí de lado Abandonamos este planeta Donde Lo construimos Y Nada Vamos a poner rumbo A A nuestro hogar ¿No? Vale Entramos en la atmósfera Presionamos la I Para reactivar Ese freno Vale Y Creo así que Y A ver Uy En la maniobra Es lo que os digo A ver Es que una nave muy grande Tampoco puede tener esto Una manioblidad De un caza A ver Bueno Por lo menos Más o menos Va respondiendo bien A los giros ¿No? Claro Me interesaría también Hacer las pruebas Con Con todo el armazón Hecho ¿No? Porque aquí Hay muchos huecos todavía Que nos falta por Por tapar ¿No? Sí Seguramente le tenga que poner Por lo menos un par de RCS Por lo menos dos Sí Para Para cubrirnos a luz ¿No? No solamente por la estructura Sino por los contenedores ¿No? Si en un momento dado Lo tenemos al máximo Por cierto Me estoy quedando ya A ver En ¿Dónde tengo yo comida? Ah bueno Yo tenía aquí este otro Venga Vale Me lo gasto Tenía ese otro Pero voy a tener En el contenedor De la base De la base Abandonada Y menos mal Que lo he cogido Y no se me ha quedado Vale Pues esto Sí Me va a quedar un ratito Para llegar Así que voy a hacer Otro pequeño corte Hasta llegar a la casa Venga No se me ha quedado 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 Bueno, pues por fin Estamos ya aquí Ahora la cuestión es aterrizarlo Y bueno, también Necesito emplazarlo Uff, menuda estructura Más gorda, eh Necesito emplazarlo Más o menos Que pueda yo Salir por un lado o por otro y trabajar En él sin problemas, ¿no? Vale, menos mal que esta zona también Es bastante plana Aparte me voy a aterrizarlo bien Que quede más o menos recto En teoría los Ey, lo que pasa es que aquí hay un poquito de Voy a tener que ponerlo por debajo Aquí a esta altura Y cerquita A la defensa, por si nos atacan, ¿no? Mira, los tres de aterrizaje Han salido Vale, en teoría No se ancla No, no están enganchando Bueno, no me importa Con que hayan salido tres de aterrizaje Suficiente Apagamos la propulsión Vale Se ha quedado quieto Sí, sí No se venía ni nada Vamos a bajar por aquí Bueno, todo esto en verdad Debería de apagarlo, ¿no? Amigo Ahora sí Vale, vale, vale Claro Todo está relacionado Claro Yo tenía la energía conectada Yo tenía la energía conectada O sea, estaba en verde Pero los géneros estaban apagados Por eso Pues ya ven Nos pegamos en el directo un rato Intentando averiguar por qué Ahora sí Ahora sí Ahora sí, maravilloso Ahora podemos hacer Esto Que no sé qué textura le voy a poner al interior de la casa Algo en plan papel pintado Yo que sé Algo Ya os digo La casa tiene que quedar por dentro Súper hortera, ¿eh? Nada de ponerlo así Planto chulo No, no, no Muy, muy hortera Muy rollito a años Mira, mira, mira Este, este, este Aunque no sé si este para el suelo, ¿eh? Este con un toquecito así Buah, me encanta Rollo hortera, ochentera Pero al máximo, ¿eh? Al máximo Eso es lo que voy buscando yo Con el diseño de la zona de la casa, ¿eh? Vale, esto es lo que os decía Ya aprovecho y os lo explico, ¿no? Suponiendo que este sea el diseño final, ¿no? Que cuando entremos por aquí Veamos casa Vale, en el suelo Lo que pasa es que este parque sí que no me gusta, ¿eh? Vale, cuando entremos a la casa Pues veamos esto, ¿no? Si entra algún enemigo Pues que vea esto Hombre, el volumen ya que ocupa de por sí Ya va a dar el cantazo, ¿no? Pero bueno Por lo menos que al entrar se vea eso Una casa Una casa al uso, ¿no? Y que cuando estemos por aquí Catapum Entrada secreta Entre comillas, ¿no? Entre comillas Y aquí sí, ¿no? Aquí ya sí le ponemos textura de nave, ¿no? Tipo, qué sé yo Típico, ¿no? No sé, este mismo, ¿no? Bueno, este No sé, para las paredes o algo, ¿no? No sé, ya lo vamos viendo O incluso una zona así ¿Vale? Como para delimitar La zona de entrada ¿Vale? Sí Y bueno Esto también tendría que ir aquí ¿Vale? Aquí así ¿Vale? Delimitando Y bueno, aquí pues lo típico de la zona de hangar, ¿no? De con sus líneas Para designar espacios O sea Aparcamiento, ¿no? Por así decirlo Y tal, ¿no? Bueno, la verdad que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Vaya tú Este era el fallo, digo Este era el fallo de las trampillas Que es que no estaban activadas Madre mía, madre mía En fin Hemos llegado a la casa A ver cómo está esto Vale, esto va a ser un problema Claro, este de aterrizaje Tiene un bloque de altura Bueno, igual que esto, ¿no? Ah, no, 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 no Claro Esto llega hasta el borde este Claro En este caso, sí Habría que ponerle uno más Uno más para que podamos subir desde aquí Sin ningún problema, ¿no? Exacto Si queremos ir andando Para que podamos subir Y esto es por ampliar Lo que es Zona esta Hacerle un porche al uso, ¿no? Para el tema de las plantas, ¿no? Por colocarle plantas Si hay aquí alrededor Tal como hicimos aquí Con este Para que este era de prueba Voy a ponerlo por aquí, ¿no? Bueno Muchas cositas Nada mal Nada mal Hemos llegado al planeta La primera prueba De navegación, ¿no? De volar, ¿no? Pues ha salido bastante bien Y... Me quedaría, pues Colocar la parte superior La del puente de mando La zona de sala médica Y demás Bueno, y en verdad Me faltan algunas cositas más Pero bueno Vamos a ir dando tironcitos De vez en cuando ¿Vale? Fuera de cámara O en Twitch En directo ¿Vale? Para ir ya quitándonos Todo lo que nos queda Porque la Alpha 12 Está a puntito A puntito de aparecer, ¿eh? Y yo quisiera tener la nave lista Para esa nueva temporada Y esa nueva Alpha Lógicamente, ¿no? Y bueno Lo voy dejando por aquí ¿Vale? Con impresionantes vistas De la base Que no me permite hacer Ni más zoom Ni siquiera Está al máximo Ni da mal, ¿no? Ni da mal Que tamaño más grande Y nada Como siempre Si ha gustado el episodio de hoy Púlsala y compártelo Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!